Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? La renovación oficial de nuestro gran capitán Lionel Messi se hará oficial seguramente en la primera semana de agosto pero nuestro presi sigue trabajando para hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada y el objetivo es reforzar el equipo con un delantero top, un centrocampista top y que sea físico y sobre todo un central de garantías Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente turinesa muy importante acaba de informar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el fichaje del gran central holandés Matai Delis y el fichaje se hará mediante trueques bomba incluidos Los jugadores que van a entrar como trueque por el fichajazo de Delis por el Barcelona son Mila Limpjanic, Clement Lenglet y no se descarta tampoco que entre en la operación Elias Moriba y el central holandés jugará en el Barcelona en calidad decidido con opción de compra obligatoria Han sido claves en esta operación Ronald Koeman y también Frankie de Jong los dos compatriotas holandeses de Matai Delis Me parece una operación fantástica y sin lugar a dudas Delis es el central que hace falta en nuestro Barça Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!